¿Qué onda a todos? Espero que esto se escuche bien. Yo soy Caleb, Caleb o como quieran decirme. Y el día de hoy no voy a Starbucks, pero quiero hacer un video acerca de las promociones y las nuevas bebidas que sacaron en Starbucks. La primera es que agregaron tres nuevos refresher, que son, bueno, se llaman Frozen Refresher, los voy a probar todos en esta semana y la siguiente. Uno es sabor, uno es mango, otro es de strawberry aquí y de kiwi. La verdad no sé cuál es la diferencia. Me imagino que es como con hielo frappuccino, la verdad, ni idea. Pero voy a probarlos todos. Igual sigan a probarlos, díganme y recomiendanme alguno. La otra es que durante esta semana van a estar dando 50 estrellas al comprar una bebida tamaño 20. Sí, pero por día hay una bebida que tienes que comprar específicamente para que te den las 50 estrellas. Por ejemplo, el día de hoy creo que esa bebida es 20 de chocolate, chocolate blanco, chocolate caliente, etc. Pero que sea tamaño 20 te van a dar 50 estrellas. Y la verdad es una, para mí es una buena promoción porque con dos bebidas 20 que pidas, dependiendo el día, ya con eso te ganas 100 estrellas, que es oporcionar a una bebida gold. Entonces, por así decirlo, cada, con dos compras vas a tener tres bebidas. Entonces es una promoción que la verdad, en mi opinión, vale mucho la pena. Acá abajo voy a dejarles qué bebidas son y en qué días. Creo que el jueves está el baguette español y el domingo sí me di cuenta que era cualquier bebida. Entonces, yo definitivamente voy a aprovechar el domingo. También que a partir de compras mayores de 159 pesos, te regalan 15 estrellas. Perdón, que no es una mala promoción, pero no se me hace también como que sea la promoción muy, muy grande. Y también vi en el boletín que dieron a conocer quiénes habían ganado en el concurso este de 365 bebidas en Starbucks, que yo no sé qué haría con ellas. Y nada, un video súper corto, nada más para decirles qué promociones hayáis visto. Y adiós.